¿Tienes que voy a botar una foto en mi aquí? Travesía de Jorge Milú Esto es... ¿Cómo se llama acá? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto acá? ¿Cómo se llama? Terezópolis 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 ¿Qué foto? ¿Qué foto? Espera, ya sé qué foto Ahí abajo está un sol de caraca Voy a tirar esta touca de louco Dedo de deus Dedo Dedo de deus Ah, está tapado Enorme Está tapado Discúlpado Acho que es ahí Dedo de ese Sí, es ese ¿Dizón, Jorge? No, 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 no. ¿Qué es? ¿Qué es? Vamos, ¿qué es, qué es? Vamos, vamos, Jorge, vamos.